Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado off the planet, como vosotros ya sabréis. Y bueno, señoras y señores, hoy toca un vídeo diferente, ya sabéis que normalmente hablo sobre fútbol, a veces hablo de Dragon Ball, hago videojuegos, y bueno, pues para que la gente vaya conociendo un poquito más mis gustos, que ahora más de uno dirá, pues no me interesa tu gusto de mierda, no sé para qué publicas esta basura de vídeo. Bueno, pues si no te interesa el cine, si no te interesan mis gustos, lo mejor es que apagues el vídeo y te vayas a otra cosa mariposa, ¿no? Y bueno, pues en este vídeo voy, como veis arriba, que está mal escrito porque se me ha olvidado poner una separación, 20 actores, señoras y señores, que me hacen ir al cine. Yo que soy un gran fan del cine, me gusta ir al cine, me gusta ver películas, legalmente, señoras y señores, sé que vosotros no sois pagadores, pero yo pago por ir al cine, me gusta ir al cine. Y bueno, pues voy a poner un listado de 20 actores que me hacen ir al cine, señoras y señores, 20 actores que me gustan. Me he dejado muchos, la verdad, han sido 20 que se me han ocurrido, no quiere decir que estos sean mis 20 favoritos, aunque hay que decir que de los primeros clasificados, evidentemente, pues están mis favoritos, ¿no? Porque, evidentemente, pues tengo 3 o 4 que son, vamos, mis preferidos, ¿no? Pero, bueno, pues igual que están todos los demás, podrían estar otros que no están, ¿no? Pero, bueno, son los que se me han ocurrido, ¿no? Así que tenéis los comentarios para decir vuestros actores favoritos, señoras y señores, aquellos que decís, joder, no me pierdo una película de este actor. Vamos a empezar por abajo, ¿eh? Que no significa que sean los peores, ¿eh? Pero, bueno, así está situado, ni más ni menos, ¿no? Me voy a hacer pequeñito, ¿eh? Para no estorbar aquí. Y empezamos con el número 20, que es nada más y nada menos que Sin Willard Scott, el actor que muchos de vosotros ya conoceréis por hacer de Steve Stifler en American Pie, ¿eh? Me encantaba ese papel, ¿eh? La verdad, era un auténtico crack absoluto y, bueno, me he visto muchas películas suyas porque ese personaje, la verdad, le encumbró, ¿eh? Y era súper fan, ¿no? De Steve Stifler, por lo tanto, bueno, pues es un actor que me gusta, ¿eh? Es cierto que ahora está un poquito de capa caída, pero realmente es un actor que me encantaba, ¿no? Y lo he puesto, la verdad, lo he puesto en el número 20. Vamos al número 19, señoras y señores. Tenemos a Adam Devine, un actor que, la verdad, el tío está cogiendo fama, ¿eh? Las películas que he visto de él, la verdad, me parto de la risa, ¿eh? Con las caras que pone. Es un actor súper simpático, gracioso, ¿eh? Y, bueno, he visto varias películas de él, ¿eh? Ahora están saliendo bastantes películas de él en Netflix, ¿eh? Y que las recomiendo, por cierto, las recomiendo porque, la verdad, yo me río bastante con este tío, ¿eh? Es un crack absoluto. Sobre todo la película que hizo junto a otro de los actores que saldrá en este top que no voy a desvelar, señoras y señores, porque ya llegará, ¿no? Número 18, John Bernthal. Cuidado, ¿eh? Este actor me enamoró por su papel que hizo en The Walking Dead, en la serie. Me pareció un papelón descomunal el que hizo. Tenía que morir en la serie, desgraciadamente, pero a mí me hubiera encantado que hubiera seguido mucho tiempo. Pero, bueno, no pudo ser, ¿no? Luego lo he visto en varias películas, la verdad, ¿eh? Y el tío, bueno, sin tener siempre un papel muy importante que digamos, pues es un actor que me gusta, ¿eh? Y me parece que está haciendo una serie que se llama The Punisher, que no he visto, ¿eh? Pero seguro que debe estar de puta madre porque este actor me encanta, la verdad, ¿eh? Pero, bueno, como no veo muchas series de carne y hueso, ¿eh? Pues no me la he puesto. A ver, ¿qué quieres que te diga? Top 17, Ryan Gosling, ¿eh? Otro de los actores total y absolutamente de moda, ¿eh? Me he visto varias películas suyas, la verdad, y el tío es un pedazo de actor impresionante. Y encima, pues es capaz de hacer todo tipo de papeles, ¿no? Por lo tanto, no es que te digas, no, este actor es el típico que siempre hace el mismo papel. No, la verdad es que no, ¿eh? Y, bueno, pues hay que decir que todas las películas que he visto de él, pues casi todas me han gustado, o sea que me gusta mucho este actor, la verdad. En el número 16 tenemos a James Franco, otro de los actores que me encantan. Una brutalidad. Un tío que he visto un montón de películas suyas, sobre todo las que hace de risa, que son la polla, la verdad. Y, bueno, también ha hecho otras que no son de risa, por lo tanto, el tío también se maneja en otro tipo de papeles, ¿eh? Y no solo en la faceta del humor, ¿no? La verdad que el tío es un crack, ¿eh? Y casi todas las películas que he visto suyas, por no decir todas, me han gustado, ¿no? Así que, la verdad, actorazo total. En el número 15 tenemos a Matt Damon, ¿eh? ¿Qué se puede decir de Matt Damon? Que no sepáis vosotros ya, la verdad, porque este actor ha hecho millones de películas, ¿eh? Y a cuál mejor, ¿no? Y a cuál mejor. Algún borrón tendrá, pero vamos, he visto muchísimas suyas buenas, ¿eh? Un actorazo total y absoluto. Y, bueno, normalmente casi todas las películas que salen en el cine voy a verlas. O sea que, me encanta este actor, la verdad. En el número 14, Matthew McConaughey, ¿eh? McConaughey, no sé si estoy diciendo bien los nombres, la verdad, porque son complicados algunos, ¿eh? Otro actorazo, ¿no? Otro actorazo. Recuerdo, recuerdo el papelón que hizo, ¿eh? La de, el que hacía de, de, de un yonki, no sé cómo se llamaba la película ahora, Dallas Bullet Club o algo así. Algo así, no me acuerdo del nombre, ¿eh? Que me parece que le dieron el Oscar. Un papelón impresionante. Un tío que encima ha cambiado su físico por algunos papeles y, la verdad, demostrando que, vamos, un actor impresionante, ¿no? Sobre todo en esa película, ¿eh? Que cambia físicamente, brutalmente, porque este tío, la verdad, está fuerte, ¿eh? Y en esa película que hacía de yonki, pues el tío estaba ahí desnutrido, ¿eh? Y lo gordó, ¿no? Lo gordó. Me gusta mucho este actor, la verdad, ¿eh? En todas las películas que he visto. Número 13. John Cusack. Otro de los actores que me gusta muchísimo, ¿eh? He visto muchas películas de él y, la verdad, que me encanta, ¿eh? Me encanta. Hace mucho que no veo una película suya, hay que decirlo, ¿eh? Pero las que he visto de él me encantan todas. O sea que, pues aquí está en este listado, ¿no? En el número 12. Will Smith. Conocido por todos, ¿eh? Por la serie El Príncipe de Bel-Air, ¿eh? Que ya me encantaba ahí. Y luego en el cine, pues ha hecho buenísimas películas también, ¿no? Buenísimas películas. Menos la última, ¿eh? Que hizo el Netflix, que, bueno, la de Netflix fue un poquito cutrecilla, ¿no? Pero prácticamente casi todas las películas que he visto de él me han encantado, ¿no? Un actor que me encanta, ¿eh? Y, vamos, también domina muchas facetas, ¿no? El drama, el humor... En fin, un crack. En el número 11. Robert Downing Jr., ¿eh? El actor de Iron Man, de Sherlock Holmes... En fin, un montón de películas he hecho también. No es que las haya visto todas, la verdad, pero las que he visto me han encantado. Y el tío con Iron Man, hay que decir que el pavo se saca al miembro viril, ¿eh? Y en todas las películas que sale él en Marvel es el auténtico protagonista, aunque no sea suya la película. O sea, que el tío se hace ahí con la pantalla, ¿eh? Y es un crack absoluto, ¿no? Se la come, vamos. En el número 10. Seth Rogen. Ahí está. Un actorazo total de humor, ¿eh? Siempre ha hecho muchísimas películas con James Franco, ¿eh? Es una dupla impresionante, estos dos. Incluso, bueno, también... Es que no quiero desvelar nombres, ¿no? Que van a salir en la lista. Pero bueno, me voy a callar. La verdad que este tío, las películas que ha hecho me han encantado. Casi todas son de risa, ¿eh? Me he partido la polla con sus películas. Y es un crack, ¿no? Es un crack, la verdad. Casi todas las películas que sacan me las veo. Pero, vamos, un fenómeno. En el número 9 tenemos a Jason Statham. Ya lo ven, ¿no? Qué porte, qué elegancia, ¿eh? Qué alopecia. Pero que el tío es un calvo, pero vamos, un crack total absoluto, ¿no? La alopecia no le ha impedido, ¿eh? Llegar al estrellato en Hollywood, ¿eh? Porque este tío es un crack total, ¿no? En las películas de acción, vamos, mete palos por doquier, ¿eh? O sea, impresionante. Incluso alguna película que he visto suya que sale de humor, ¿eh? Que dices, joder, este tío que parece que no sonría nunca. Y me he partido la polla también. Es una cosa espectacular, ¿no? O sea, que crack total, Jason Statham, ¿eh? Me encanta. Repartiendo, ¿eh? A mansalva. Número 8. Uno de los actores de humor que más me molan en la actualidad. Kevin Hart, ¿eh? Todas las películas que he visto de él, la verdad, me parto de la risa con este tío, ¿eh? Que es bajito, pero la verdad, tiene un humor y un salero espectacular. Es un crack, la verdad. Es un crack, ¿eh? Y os recomiendo mucho sus películas porque os vais a partir la polla. En el número 7. Uno de los actores de moda, señoras y señores. Dwayne Johnson, The Rock. Ex luchador de la WWE. Ya sabéis. Y ahora mismo, pues, el actor de moda, ¿no? El actor de moda porque yo creo que es el más cotizado que hay ahora. Sale en tropecientas mil quinientas películas. O sea, que es una barbaridad. Este pavo sale en todas las películas posibles, ¿eh? Y lo parte, la verdad, lo parte, ¿eh? Me gusta mucho como actor, ¿eh? La sonrisa de Hollywood, ¿no? Ya se ve en la foto, ¿eh? Es la sonrisa de Hollywood, señoras y señores. En el número 6 tenemos a Ethan Hawke, ¿eh? Un actorazo de mis preferidos, ¿eh? Ya empiezan a venir los preferidos. Es decir, joder, estos me molan en cantidad, ¿no? Me encantan todas las películas que he visto de él. Es un actor espectacular, impresionante. La que se me va a quedar en la mente siempre, la de Sinister. Que me encantan las películas de terror. Y el tío, ¡buah! Lo bordó, ¿no? Y la que también salía, ¿cómo se llama? Esta película de... La purga también. ¡Bah! ¡Qué maravilla! La purga, por favor. ¡Qué peliculón! Lástima que muere siempre, ¿no? El tío, pero bueno. Tom Cruise en la posición número 5. Este se podría decir que es un actor que dice, no, este tío está encasillado. Puede ser. Pero hay que decir que lo borda, ¿verdad? Lo borda. Encima normalmente no usa dobles en sus películas. El tío se lo curra. Es un actorazo brutal. He visto mil películas suyas y todas me han encantado, ¿eh? Impresionante, ¿no? En el top número 4, Christian Bale. Este tío, pues otro genio, ¿eh? Total y absoluto, ¿no? También le he visto mil cambios físicos, ¿eh? A la hora de hacer películas. Lo he visto gordo, lo he visto desnutrido, lo he visto fuerte. Lo borda en todas las películas que hace. El mejor Batman que he visto yo en mi vida, ¿eh? En fin. ¿Qué se puede decir de Christian Bale, no? O sea, impresionante. Y me faltan muchas películas suyas por ver, ¿eh? Es decir. En el número 3, Denzel Washington. Yo creo que Denzel Washington es un actor que le gusta a todo el mundo, ¿no? O sea, es un crack total y absoluto. Todas las películas que hace son top, ¿eh? Aunque sea una película mierdecilla, él la hace top porque es que es un actor impresionante, ¿no? He visto muchas películas suyas, la verdad. Y todas me encantan, ¿no? Me encanta, la verdad, este actor. Llegamos a los dos primeros, señoras y señores. Uno ya sabréis cuál es, ¿eh? Que es nada más y nada menos que Zac Efron, ¿no? El actor que me enamoró viendo High School Musical con esa primera escena ahí cantando en el karaoke. Desde ahí me enamoré perdidamente de él, la verdad. Siempre lo he dicho, siempre lo diré. Si por un hombre me haría homosexual es por Zac Efron, de verdad. ¡Qué crack! ¿Qué tipo tan talentoso sabe cantar, bailar, actúa bien, es atractivo. Lo tiene todo este hombre, la verdad. Lo tiene absolutamente todo, ¿eh? En el número dos Zac Efron, señoras y señores. Algunos se lo esperaría en el número uno, pero no. En el número uno está mi actor favorito. Siempre me ha gustado. Siempre lo he defendido. Incluso cuando le caían críticas por el tipo de películas que hacía. Pero, pues el tío ha llegado al estrellato de manera brutal, ¿eh? Y no es nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, este tío es un crack total y absoluto. He visto mil veces Titanic y mil veces que he llorado viendo Titanic, la verdad. ¡Qué pedazo de actor! ¿Cuántas películas de súper calidad ha hecho este tío, eh? Brutales todas, ¿eh? Impresionante. No me pierdo una, ¿eh? Porque este tío es un crack. Y, bueno, algunas me dejaré por ver todavía. Es de las antiguas, pero realmente de las últimas que han ido sacando. No me he perdido ni una, ¿no? O sea, me encanta, ¿eh? Mi actor favorito, sin ninguna duda. Repito, seguro me estoy dejando muchísimos actores. Me viene a la cabeza Brad Pitt, que también es un gran actor, ¿eh? Jan Nicholson, que también es un pedazo de actor. Yo que sé, de los antiguos, Stallone, Schwarzenegger, todos estos, Van Damme. Que en mi niñez, pues, me tragaba todas las películas suyas. Increíble, ¿no? Pero, bueno, he elegido 20, ¿eh? Los 20 que se me han venido a la cabeza. De los 3 o 4 primeros son los 4 favoritos que tengo. O sea, que de eso no hay duda, ¿eh? Así que, bueno, tenéis los comentarios para decir vuestros actores favoritos, señoras y señores. ¿Qué actores dices? Joder, esta película sale él, me voy a ver. La película sí o sí, ¿no? Aunque sea la película un ñordo, ¿eh? Pero este tío, por ejemplo, Leonardo DiCaprio hace películas que, aunque sean un ñordo, dice, joder, sale él y el tío hace un peliculón. Gracias a él, ¿eh? Nos vemos en un próximo vídeo si os ha gustado este top o queréis otro tipo de tops. Hacedmelo saber, ¿eh? Y luego ya veré yo si los hago o no, ¿eh? Que es lo que viene siendo. Un saludo para todos.